Hola que tal, en este video se les mostra como configurar un semáforo el cual nos va a indicar si tenemos el acceso correcto o el acceso denegado para ello estamos utilizando un biométrico modelo FSF2AB, también tenemos lo que es un módulo de control modelo DM20 que es el que ustedes van a poder observar de este lado y tenemos conectado también lo que es una chapa magnética esta chapa magnética ya está conectado a una salida de relevador, estamos utilizando este DM20 porque tiene salidas auxiliares o salidas de relevador que nosotros podemos utilizar para poder realizar lo que queremos, en este caso estamos suponiendo que este biométrico va a controlar esta cerradura pero también le vamos a conectar lo que es un semáforo, que en este caso estamos utilizando una tira LED que es rojo y verde obviamente este contiene cuatro salidas de relevador, el DM20 de las cuales nada más vamos a ocupar tres, una para la chapa y dos para un color rojo y un color verde entonces el biométrico por si solo solamente contiene una salida de relevador y es un poquito complicado realizar este tipo de conexiones por eso es que nos apoyamos de este módulo, este módulo también es compatible con el panel de control de acceso de la misma marca modelo CS40 y también con los biométricos de Suprema la conexión entre estos dos es por medio de RC485, para ello este biométrico debe estar configurado como master y obviamente este ya es un esclavo, vamos a ver la configuración dentro del software vamos a ingresar al software y nosotros vamos a poder observar que nos vamos a la parte de dispositivos y aquí en dispositivos vamos a darle, vamos a dar en la opción de buscar ok, aquí nos va a encontrar el dispositivo nosotros vamos a establecer una dirección IP en este caso es 192.168.1.215 la más cara de su red 255.255 y le voy a poner aquí 192.168.1.254 le voy a poner aplicar y me dice que obviamente van a aplicar los cambios le voy a decir que si para ello mi computadora también estaba por DHCP para la parte de de la comunicación cableada entonces cuando el equipo es nuevo de preferencia hay que dejarlo primero por DHCP y posteriormente una vez que lo encuentra vamos a establecerle también la dirección IP a esta le vamos a dejar la 100 y le vamos a dar a aceptar cerrar obviamente el biométrico y mi computadora ya están en el mismo segmento nuevamente voy a buscar dispositivo una vez que lo encuentra lo voy a agregar listo ok, vamos a esperar a que se agregue antes de que, bueno, en lo que se agrega les voy a mencionar que el diagrama de conexión lo voy a dejar en la parte de la descripción del video obviamente si este video esta en la pagina de youtube no se va a poder ver debe ser directamente en la pagina de Syscom vamos a darle a aceptar y ya tenemos aquí el dispositivo agregado ahora voy a seleccionar el dispositivo ahí pinta en color amarillo y voy a entrar a las configuraciones del dispositivo en este caso aquí me dice serial rc485 y le voy a decir que va a ser un maestro ok, una vez hecho esto vamos a darle a aplicar como les comenté el dispositivo o el biométrico debe estar como maestro y lo que es el módulo de control pues obviamente va a ser un esclavo verdad vamos a esperar a que guarde esos cambios listo nosotros vamos a poder observar aquí donde dice dirección IP ya nos aparece una M ¿por qué? porque esa M ya es de máster ok ahora lo que nos hace falta es encontrar el módulo esclavo como les comento entre ambos módulos se conecta por rc485 y obviamente tanto el biométrico como el módulo van conectados a su fuente de alimentación entonces voy a seleccionar aquí el biométrico perdón selecciono aquí del lado izquierdo pongo el cursor clic derecho y le pongo aquí en la opción de buscar dispositivo esclavo ok aquí nos lo va a encontrar el DM20 le vamos a dar agregar y vamos a esperar ok ok una vez agregado el dispositivo nos va a aparecer ese mensaje le vamos a dar aceptar y ustedes van a poder observar que ya tenemos aquí reflejado lo que es el dispositivo DM20 obviamente ustedes como les digo esta conectada por rc485 obviamente a ese módulo no le va a aparecer una dirección IP y le va a aparecer una s de sliver de esclavo ahora que es lo que debemos de hacer en este caso como les comento aquí tenemos ya configurado más bien no configurado conectado lo que es la chapa magnética lo que es la tira LED que en este caso para ustedes se les va a poner lo que es un semáforo como tal les voy a dejar yo el diagrama y ya está todo interconectado en este caso la chapa magnética la estoy conectando en el relay 1 lo que es aquí el relay 0 y lo que es el relay 2 son los que estoy utilizando en este caso vamos a ahorita vamos a ver cual es el el color que que estamos utilizando para poder configurarlo bien verdad entonces nada más quería mostrarles ahí esa parte me voy nuevamente al software y vamos a irnos vamos a seleccionar directamente el el este como se llama el biométrico pero antes de eso vamos a agregar un usuario vamos a agregar un usuario que en este caso se va a llamar le vamos a poner aquí fer miranda el departamento etcétera etcétera aquí le vamos a poner biostar ahí no le ponemos nada el nivel de acceso ahorita lo creamos y vamos a enrolar lo que es una tarjeta en este caso voy a dar de alta tarjeta smilfer solamente una y la voy a presentar ok ahí me aparece el número de tarjeta le voy a dar en rolar y le voy a dar aplicar listo vamos a esperar aplicar posteriormente lo que voy a hacer es que voy a crear lo que es un nivel de acceso pero antes de crear el nivel de acceso también necesito definir la puerta cabe mencionar que aquí aquí tenemos el biométrico el dispositivo nada más lo dimos de alta y vamos a agregar lo que es una puerta aquí le vamos a poner que sea de almacén o entrada principal no sé entrada del dispositivo obviamente va a ser el biométrico el relé de la puerta vamos a utilizar el relé les había comentado que sería el relé número uno vamos a utilizar el relé el relevador número uno para la parte de la chapa magnética salida de botón ahorita no lo vamos a ocupar pero si se requiere obviamente lo habilitamos verdad vamos a dejarlo así vamos a darle a aplicar ahí ya tenemos creada nuestra puerta ya tenemos creado aquí lo que es el usuario con una tarjeta y vamos a crear lo que es un nivel de acceso vamos a crear un nivel de acceso aquí le vamos a poner siempre porque a lo mejor vamos a tener acceso siempre aquí le vamos a decir por qué puerta vamos a tener acceso y en qué horario ok en el de siempre entonces vamos a darle a aplicar posteriormente vamos a crear un grupo de acceso y en este caso también se va a llamar siempre el nivel de acceso vamos a agregarlo que va a ser siempre nivel de piso obviamente no grupo de usuarios o usuarios en este caso ya sea que nosotros agreguemos a lo mejor cuando nos referimos a grupos de usuarios podemos crear departamentos y seleccionarlos todos de un jalón o en este caso usuarios uno por uno verdad vamos a seleccionarlos y vamos a darle a aplicar ahora lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a monitoreo en tiempo real y vamos a ver si nos da el acceso voy a presentar nuevamente la tarjeta ok no me dio el acceso pero vámonos a dispositivo aquí dispositivo lo que podemos hacer es seleccionarlo y le decimos que vamos a enviar toda la información o vamos a cargarla listo entonces ya la cargamos vamos a sincronizar en este caso vamos a sincronizar dispositivos listo ok aquí algo muy importante vamos a seleccionar el dispositivo y me faltó realizar lo que es el método de verificación que serían estos entonces vamos a borrarlos porque el biométrico nos va a pedir esos esos procesos o esas secuencias entonces nosotros lo que vamos a hacer es que primero lo único que queremos ahorita es pura tarjeta y vamos a darle aquí en aplicar listo por ahí se me había pasado vamos a a guardar lo que es el proceso o los cambios perdón vamos a esperar ok vamos a esperar listo ok ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver el funcionamiento ustedes van a poder observar que el relay 1 está conectado a la chapa magnética voy a presentar mi tarjeta y ustedes van a poder observar que la chapa magnética aquí está magnetizada presento y se desbloquea verdad entonces está conectado al relayador 1 ahora lo que vamos a hacer ahorita es la configuración del semáforo vamos a ir al software y dentro de la misma configuración del biométrico seleccionamos y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente ah pero antes déjenme les muestro como ustedes pueden observar la tira del led no está encendido si yo presento una tarjeta denegada o que no está registrada pues obviamente no vamos a tener lo que es el el acceso verdad bueno vamos aquí al software y aquí en el software nuevamente vamos aquí a dispositivo en dispositivo seleccionamos nuevamente y lo que vamos a hacer es que en la parte de abajo vamos a encontrar una opción que dice avanzado aquí en avanzado vamos a encontrar esta opción que se llama evento y acción ok aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un evento dice evento de entrada por medio del del biométrico y le vamos a decir que cuando se tenga una entrada por aquí viene una autentificación exitosa sería con tarjeta aquí autentificación fallida ese podría ser uno la autentificación fallida y autentificación exitosa ok autentificación exitosa le vamos a decir que vamos a activar algo que en este caso que sería el del DM20 y vamos a activar que relevador si no mal recuerdo creo que le puse en el relevador 2 la autentificación exitosa y le vamos a configurar una señal de alarma aquí ojo nosotros podemos crear una señal de alarma que en este caso vamos a poner aquí nosotros le pusimos alarma el retardo obviamente aquí no le ponemos nada déjenme mejor les edito el que tenemos aquí no le pusimos nada la cuenta solamente va a ser uno es como decir que nada más va a ser un pulso la activación de ese pulso va a ser de 2 segundos y posteriormente se va a desactivar en un segundo ok entonces esa es la secuencia que nosotros estamos dando aquí si ustedes pueden ver tenemos 2000 y son 1000 esto está dando en milisegundos ok entonces recuerden que 1000 milisegundos es igual a un segundo por lo tanto 1000 es un segundo y 2000 son dos segundos ok vamos a aplicarle y vamos a darle aplicar y nuevamente aplicar se supone que ahí cuando pasemos nosotros una o tengamos un acceso correcto nos debe de encender el color verde ok vámonos directamente a lo que es la cerradura y vamos a presentar ahorita lo que es la tarjeta vamos a esperar que guarde ahorita el cambio listo si ustedes se dan cuenta ahí ya me activó pero me está activando en color rojo incluso se ve por el reflejo aquí de la chapa se ve en color rojo entonces lo configure mal vámonos a nuevamente en la parte del dispositivo seleccionamos el biométrico y nos vamos aquí en avanzado y posteriormente le voy a dar en editar y le voy a decir que va a ser el relevador número cero que es ahí donde lo conecté aplicamos le damos a aplicar listo entonces si yo tengo un acceso correcto me va a pintar en color verde o me debería de pintar en color verde la tira de led o el semáforo que es que es algo que algunos requieren ya por especificaciones que les pinte ahí el el semáforo como tal ¿verdad? listo ustedes van a poder observar que ya pinta en color verde pero si yo tuviera un acceso denegado pues en este caso no me hace nada ¿por qué? porque obviamente no lo he configurado entonces nuevamente nos vamos aquí al software dispositivo seleccionamos el dispositivo y nos vamos nuevamente hasta la parte de avanzado y aquí en avanzado ahora le vamos a agregar otro y le vamos a decir que ahora que cuando se tenga un acceso denegado vamos a buscar ese autentificación fallido que sería estaba más arriba autentificación fallida timeout vamos a buscarlo autentificación fallida tarjeta y le vamos a decir que va a ser del módulo de control y en este caso ahora si va a ser el puerto o el relee 2 y nuevamente la señal de activación ¿verdad? y le vamos a aplicar y nuevamente aplicar ok ese tipo de eventos los vamos a encontrar nosotros aquí directamente y vamos a esperar vamos a ver el biométrico entonces se supone que cuando tengo yo un acceso correcto me pinta en color verde y si yo tengo un acceso denegado pues me va a pintar en color rojo ¿verdad? listo acceso correcto me pinta en verde y aparte me hace la liberación de la chapa magnética y si yo tengo un acceso denegado ok ya me pinta en color rojo listo bueno por mi parte sería todo no olviden que les voy a dejar lo que es el diagrama en la descripción de la página de Cisco y cualquier duda cualquier sugerencia estamos a la orden en el departamento de ingeniería en Cisco hasta la próxima